Ciencia Ficción No voy a comprar Ciencia Ficción No se oye Hay ciencia Pero trae la mano No da la historia es que es algo parecido Baja A ver De una historia De una historia Es que está No veo No veo No veo Pero trae la mano Gracias. Gracias. ¿En serio? Vamos. ¿Cómo es que...? Eso no tanto, es duero.